La Asociación Europea de Transportistas, junto con la Asociación Europea de Aparcamientos y otras organizaciones representativas de la logística y el transporte en la Unión Europea, han remitido una carta a la Comisaria Europea de Transportes, así como a los miembros de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, en la que demandan la construcción de al menos 100.000 plazas de aparcamiento seguro para camiones en Europa, de aquí al año 2030. En este sentido, los firmantes de la Carta Abierta lamentan que en la última Convocatoria Europea de Ayudas Connecting Europa solo fueron cuatro los proyectos de estacionamiento de camiones seleccionados para financiación, por un importe de unos 12 millones de euros, por lo que confían que en la próxima Convocatoria de Ayudas, prevista para septiembre de este año, se dote de mayor calidad y cantidad de los nuevos proyectos que se presenten. Construir una auténtica red europea de aparcamientos seguros y alcanzar este hito de disponer de 100.000 plazas de aparcamiento debería convertirse en una prioridad política, así como un objetivo empresarial y social, tanto para los inversores como para los fabricantes, para detener una escasez devastadora de conductores y garantizar que el transporte por carretera siga siendo un sólido pilar de la resiliencia europea, la sostenibilidad y, de hecho, el funcionamiento eficiente de las cadenas de suministro.